Leonardo, ¿y dónde está Dulce? Su belleza es como el sol que ilumina desde la raíz del humano. ¡Ay! ¡Qué bonita dama! Se nota su ausencia. Saludos donde quiera que se encuentre Dulce. Saludos y feliz sábado. José Moral, estrenado 58 años en Naucarpa. ¿Qué tal, Salvador? Me gustaría mencionar que el origen de las tortas mexicanas está desde la época de la intervención francesa en México. Cuando los soldados franceses traían esos enormes panes, largos llamados baguettes, los cuales rellenaban con carne fría y así los comían. Esa costumbre se quedó en México y poco a poco se fueron rellenando con los diversos guisos mexicanos hasta la actualidad. Lavis, hablando de panes, quiero contarles que acá, en mi lindo Acámbaro, Guanajuato, estamos de fiesta. El lunes es la lluvia de pan. Para esta fiesta, los panaderos se organizan y avientan pan a toda la gente que está en la calle. Obvio, en bolsas. Esto es una gran tradición en honor a nuestra patrona, la Virgen del Refugio. Empieza desde el 25 de junio y termina oficialmente el 11 de junio. Y tú también nos vas a dar tu espacio. Por supuesto que sí. Te voy a dar tu espacio, Marisa. La chica electrónica. Estoy pensando en ti Llorando, llorando En un lamento Que el dulce viento Llorando, llora conmigo La noche es bella Llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti Y llorando tanto Que donde vayas Te ha de seguir Lo amargo de mi llanto Que donde vayas Estoy pensando en ti Llorando La noche es bella Llena de estrellas Llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti Y llorando Llorando tanto Que donde vayas Te ha de seguir Lo amargo Lo amargo De mi llanto Lo amargo De mi llanto Lo que nunca pegó En México Como esos atractivos Culinarios Fue el sándwich ¿Verdad? Muy poco Está de moda Está de moda Todas las mañanas Es lo que más se vende En cualquier Bueno, no en cualquier Pero en muchas esquinas Te venden un jugo Y un sándwich Y una así Yogur con cereal Y fíjate que hasta En esas tiendas Que hay tantas En cada esquina Los venden Ya están empaquetados Y la gente Pasa y se los lleva Porque es lo más rápido Que puede A veces desayunar Pero no tiene El atractivo Turístico No Rico Antojadizo Para quien va pasando No, pero es que además Las tortas Te ponen en la disyuntiva ¿Cuál será más rica? La de Milanesa O la de lomo O no Mejor la de bacalao O no Mejor No, es que no tiene Ese encanto Es que ya no son así Ahora es la colombiana La Cubana La Tejana ¿Qué edad tiene? Sí, pero En los lugares Tradicionales Como Este Tortas Polo Sigue siendo Las tortas de milanesa Todo eso Las de La castellana Que también son Famosísimas También Siguen siendo Las tortas De salchicha milanesa Jamón con queso Jamón sin queso Y luego he visto También Creo que vi Un restaurante De luchadores Donde venden Puras tortas Y les llaman También De acuerdo A los nombres De los De De los luchadores De los luchadores O de las llaves Que hacen También he visto Y las torterías De Jorge Campos Tenían nombres De jugadores Y de pases De fútbol Y en algunas torterías También tiene nombres De actrices famosas Estás de cuenta No sé La exuberante La chaparrita La no sé qué Salín el conde La otra ¿Cómo se llama? Lorena Pero ¿Ves la descripción? ¿Por qué se llaman así? O sea, tienen una razón Porque es torta De pierna O de pechuga Exuberante José de Jesús Reyes Campos De 65 años Nos llama De la náhuac La tortería De la que hablaba La electrónica Esa de los luchadores Es del luchador Superastro Y está en Luis Moya Superastro Yolanda Guerrero Ray Goza 87 años De la agrícola oriental Héctor Quiero comentarle Que ahí en la W Había un señor Que vendía panuchos Yo trabajaba En el banco De ayuntamiento Y el señor De los panuchos Era cliente Héctor ¿Te tocó probar Esos panuchos? Tal vez sí No lo recuerdo Salvador Medina Lincoln De 68 años Nos escucha En la Miguel Hidalgo En 1964 Yo fui oficial De tránsito En Toluca Y recuerdo Que un día Que me tocó cuidar Cerca de la vaquita Una tortería Muy famosa Llegó Paco Malgesto Con Cristina Rubiales Y me pidieron permiso Para estacionarse Enfrente Para ir a comer Tortas Ay, pero no se pudo Era una avenida Alejandro Serrano Vera De 59 años En Tlalnepantla La mejor torta Que hay Es la de plátano Mi familia En mi familia Éramos muchos No teníamos Para comprar tortas Como las que ustedes Han mencionado Así que le metíamos Un plátano al pan Y así no lo comíamos Isabel Pérez Islas Desde Tezontepec 27 años Aquí en Tezontepec El primero de mayo Es el día del tortero Este año Se regalaron 15 mil tortas Nuestro negocio familiar Es vender tortas Ahorita ya las estamos Preparando Mmm Mmm Un plátano al pan Un plátano al pan Un plátano al pan